Nos quedamos en que... Uy, para esto que es. Quedamos que ir al... Al viejo Yarnan. Ya sé dónde está. Vale. Ya sé dónde está. Está por donde iba, debajo de la iglesia. O sea, que iba bien. Iba bien. No mates a Yura. En la garlic gun, en la parte superior de la torre. Recoge la lanza, rifle en el edificio oculto. Para encontrarlo, enfriétate a la primera de las dos escaleras que conduce a Yura. Y gira a la izquierda. Avanza abrazándote a la izquierda. Ah, vale. Ya sé lo que tengo que hacer. Me suena, me suena, me suena. Vale. O bueno, es fácil. Tenemos que venir por aquí. Vamos a matar a este y luego matamos al otro y ya está. Ya así conseguimos viales. Pues nada, tenemos que venir a traer por aquí. Sin miedo, venimos por aquí. Vale, venga. Bueno, ahora tenemos que matar a estos de aquí. Para entrar en la cripta. Yo los voy a matar por el simple hecho de que... Cuidado con aquel, que es el que he quitado bastante. Con esa espada que tiene. Bien, ya sabéis, ya sabéis que abrimos... ¿Una escadera? No. Que abrimos esta cripta. Y aquí es donde tenemos que echarnos. Bueno, echarnos, tirarnos, viene a ser lo mismo. A ver, ahora venimos por aquí. Y bueno, bueno, bueno. Nos enfrentamos a este bicho. La verdad, yo me creía que este iba a ser más difícil, pero no. Como veis... Está muy lento. Un momento. Ya sabéis que han operado a mi madre y ya se ha despertado y me está hablando y todo eso. Bueno, venga. Está aquí. Bajamos la escalera, sí. A ver. Bueno, me cojáis tú. Que no va a ser falta para el jefe. No va a ser falta. ¿Qué pone? No, no pone nada. Bueno. Aquí tenemos esto. Por lo que más queráis, encenderlo. Por lo que más queráis. Esto creo que es el atajo. Sí. ¿Qué pone? Ah, vale. Porra. No me ha dado lugar de leerlo. Por lo que no importa. Viejo Yarnan, aquí estamos. Sí, sí, sí. Viejo Yarnan, vale. Ahora. Eso, bueno. Eso nos da, creo que es roca de lo que se pregunta. Oye tú. Cazadora. ¿No has visto la advertencia? Date la vuelta ahora mismo. En el viejo Yarnan. Quemado y abandonado por los hombres. Ya solo hay bestias. No suponen una amenaza para los de arriba. Da la vuelta. O la cazadora se enfrentará a la catedral. Sí, ¿no? Bueno, si bajamos por ahí. Bajamos por ahí. Vamos por ahí. Y vamos allí. Llegamos. A una catedral que hay ahí. Y es donde está el jefe. Al que nos tenemos que enfrentar. Pero ahora mismo no. Ahora lo que importa es... No hacerle caso al tío ese que nos ha hablado. Bueno, vale. Ahí va. ¡Cuál lindacio! Bueno, lo matamos de tres golpes. Tampoco... No son difíciles. Pregunta. ¿Por qué estoy subiendo la vida? Tanto. Pues porque como aquí no hay escudo. Vale. Como aquí no hay escudo. Pues... Es lo mejor. Bueno, a ver. Si hay escudo. Pero ligeramente prefieres... La pistola. ¿Sabéis? Entonces. Quedáis o no queráis. A ver. Un momento. ¿Qué pone? Fuera de objeto. Ah, mira aquí. Vale. Y ahora viene lo difícil. Porque ahora el que no ha hablado... No va a estar jodiendo. ¿Veis? Está allí. ¿Lo veis ahí? Mira, se escucha un niño llorar. ¿Lo oís? Fuera de la primera de las dos escaleras que conseguirás. Y gira a la izquierda. Avanza. Avanza abrazándote a la pared izquierda. Donde encontrarás una plataforma en la que rodar. Eres una cazadora heridosa. Competente y placar. Tocada por la sangre. Igual que los mejores cazadores. No esperaba que fueran tantos, ¿eh? Bueno. Está hecho siempre a la izquierda. Vale. Y aquí queda otro. Va, esto ya lo hemos liberado. Siempre a la izquierda. Ahí sí. Ya. Vale. Mucho cuidado. No hay que matarlo, ¿eh? No lo matáis. Ahora aquí, este sitio, me acuerdo que tenía truco. Venimos aquí así. ¿Veis? Ya está, ya está, ya está, ya está. Stop. Stop. Stop, stop. 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 No hay que ir. No hay que ir. No hay que ir. Vale, cogemos esto. Dice, siempre abrazando la izquierda. La plataforma en la que puedo rodar. Yo no sé si la plataforma en la que puedo rodar... Supongo que son estas de aquí, ¿no? Aquí no me da, de luego. Un momento. Vale. Me encontraré una plataforma en la que puedo rodar las dos escaleras. ¿Cómo voy a quitar uno? ¡No! ¡Epa! No apareció a esto. ¡Epa! No había recargado el aguante o el brío, como tenía que decirlo. Ah, con esas tenemos, ¿no? Claro. Yo creo que por aquí no es, ¿eh? Las dos escaleras... A ver... He bajado una escalera, desde luego. Por aquí no puedo venir. Siempre a la izquierda. Se lo estoy atrayendo. No. ¡Oh, no! Está ahí, sale. A ver, me ve de aquí. Vale. Vale. Se lo voy a curar de todas maneras. Anda, mira. Vale. Y gira a la izquierda. Abajo de la pared de la izquierda. Producía eso de ahí. De todas maneras... ...para mirar. Se atrae a esto. Vale. Fuera. Charchi. No lo he visto, tío. Bien. Esto parece el hombre del saco. Jala. Muy bien. No. Es que esto es la derecha. Es imposible. ¿Viene el bicho ese o no? Yo para mí que este sitio no es donde me está diciendo. Las dos primeras escaleras. Es que esta es una escalera, supongo. Y la que he bajado por ahí es la otra. No sé, es que sea aquí. No. Tampoco, eh. Dice... Para encontrarlo... Enfréntate. La lanza de rifle. La lanza de rifle, ese no lo tengo, ¿no? No. No. Enfronte las dos primeras escaleras que conduce a halladura. Y gira a la izquierda. Avanza... A la izquierda donde encontrará la plataforma en la que puedo rodar. Una plataforma en la que puedo rodar. Ahí. Supongo que ahí. Pero ha dicho a la izquierda. La lanza por la izquierda. No, es ahí tampoco, eh. No, es ahí tampoco, eh. Desde aquí no me ve. Porque está justo encima mía. Y estoy en ningún punto ciego. Vale. Bueno. Eh, eh, eh. ¡Hostia! Adiós. Si bien tengo que luchar contra un cazador, lucho aquí, eh. O no. Bueno, si venga, aquí venga. Epa. Uy, que rápido, que rápido, eh. Por lo que veo tiene bastante vida. Vale ahora va enfocerlo aquí. Rápidooine. Lucha rechts adiós. Entertainos. ируons. ¡Suscríbete al canal! Venga, ven Pues ya ha venido ¿Qué le pasa a este tío? A ver, yo pregunto Ah, es el Cooper, ¿no? ¡Suscríbete al canal! Voy a volver. Porque no es normal. Y no sé para dónde está. ¡Eso! Yo sé que el de Yura. Es el que tiene la Garlin. Vamos a volver para atrás. Y a ver. Aquí. No, aquí hay tres sitios. Una y dos. Mira, estas son las dos escaleras. Vale. Y se... Baja las dos primeras escaleras. Que conduce a Yura. Y gira a la izquierda. Avanza. Avanza bajándote a la izquierda. Avanza. 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 Me mato, ¿no? No, no sé Ah, estoy donde estaba el cazador Vale, eso es un rito, ¿eh? Vete a pelo más adelante ¿Qué? No sé si tengo que hacer algo con este A ver Pura de las armas largas Creo que ahí está el jefe Así que por aquí no tiene que haber venido No se caiga, ¿eh? Aquí tenemos conocimiento del loco Vale No hay más En esta planta no hay más nano Vale Ah, vale No, no, aquí no está el jefe Vale, coste molotol Molotol, ¿eh? Coste molotol A ver Me están lanzando cosas Bueno, vale Porque si me tiro de aquí me voy a matar ¿Dónde es, tío? Vale ¿Qué hago así? Suavecito, suavecito Va Vamos a ver, aquí ¿Qué se va a quitar ahí? Gracias ¿Qué onda que no me quitan? ¿Dónde dice? Vale, hay mucho, ¿eh? ¿Pero cuánto quitáis, tío? ¿Y estos abrazos de uso o qué? No, seguimos con los abrazos, ¿no? Sí, venga Ya estos Ya no me cosas, tío No, entré a mí Encerritorio ¡Puño! 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 Vale ¡Vaya lo que quita ahí, tío! ¡Pero! Vale ¡Hala! A ver qué tenemos por aquí Solo hay conocimiento del loco Bueno Ahí hay algo Vale Vale Hola Vamos a ir por aquí A ver Vale 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 Venga Pero todavía no he encontrado lo que quiero ¿Sabes? Así que Pero bueno Todo esto ya lo hemos hecho Porque no sé dónde estoy Vale Esto creo que era Esto es el atajo, ¿eh? Vale Esto es el atajo Un momento que me ha hablado mi madre A mí me suena que sí A ver Sí Aquí está al lado Aquí está el atajo Ese Bueno Por lo menos Hemos abierto el atajo Vale Lo único que falta es Saber Dónde está el rifle Que me hace falta Lo voy a tener que buscar Aunque el directo tarda más ¿Qué le vamos a hacer? Espera Mira Aquí que no hay peligro Lo voy a buscar A ver Se llama rifle Lanza de rifle Lanza de rifle A ver Lanza de rifle Float Borne Aquí está A ver Lanza fusil Bueno, lanza fusil A ver De llura De llura Vale Lo de de llura El polvorilla Vale 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 Sí como es Pero Lo que no entiendo yo A ver No entiendo yo Lo de de llura De llura Hombre Lo de de llura No entiendo yo Pone que no mate No mate Pero bueno, no mate Que tiene que estar por aquí Pone en el edificio oculto En el edificio oculto Uy, se baja Las dos escaleras Son estas Esta y esta supongo, ¿no? Aquí no llega, vale Las dos primeras escaleras Que conducen a De Jura Y gira a la izquierda Supongo que esta Y esta Que por ahí No, 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 no Que eso me lo inventa No, 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 no Vale Como sea, ahí Que soy tonto, tío Que soy tonto, que soy tonto Que soy tonto Menos mal que tengo suficiente vida ¿Sabéis? Que si no es que te mata Edificio oculto Yo sé que aquí No, pero ahí tampoco Joder, macho Aquí están los pajarracos Que no los he matado antes Había matado a Laura Joder, macho Qué da asco este bicho, eh Este tío Aquí Alá Vale Aquí Y aquí Vale, ya está Aquí estoy ¿Para qué? Aquí Aquí tiene que ser Vale, ahí hay un boot Me lo voy a matar Bueno, hay dos bootes Que digo Uno, hay tres Uno, hay dos Venga, hay dos Sí Sí, bueno Eso me viene muy bien, eh No, no, hay, eh No ¿Por qué siempre están estos Colón capuchado? Tienen que ser familia O algo Vamos a matar Todo esto, ¿este? ¡Hala! Por ahí Vale, mira Había pillado Y ala Vale, vale Vale, aquí seguimos Y no está con el Rift S Vale Vale, muy bien Aquí no se ve una pija ¿Por aquí? Lanza fusil Muy bien Por fin Ahí está Eso es lo que queríamos Vale La luna roja Está baja Y las bestias Dominan las calles ¿Tenemos alguna otra opción Que no sea reducir Todo a cenizas? Pues bueno Bueno, pues No tengo que decirte Pero bueno Vamos a seguir Vale, por ahí se puede salir Voy a coger esto Atuendo de cazado Carbonizado Guantes Y pantalones Vale A ver Supongo yo que se va por aquí No, no ¿Qué estáis? ¿Aquí queréis? No puede ser 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 Yo vengo aquí Vale Aquí estoy Se coge el vendaje Para la cabeza De mensajero Sangriento En el área Del techo Del gran edificio Donde hay un cadáver gigante Colgando Se coge la antorcha Vale Estoy aquí Voy a volver Ahí Por si me he dejado Por si me he dejado algo No puede ser Porque eso de lo que sea Colgando del techo Yo no he visto nada Colgando del techo La verdad Se coge el vendaje Para la cabeza Del mensajero Sangriento En el área Del techo Del gran edificio Vale A ver Bueno Si que sé Donde puede ser Que esté Eso Puede ser Que se lo sepa Vamos a dejar Que te disparen Voy a curar Por si las moscas A ver Porque ya Que digo El techo Es esto Va a ser Que está por aquí Que dice Bestia pero Más adelante No Porque Por aquí No Porque por aquí Luchas contra De Yura Sin que no Es por aquí Ah mira Estoy en esta parte Ahora Vale Me voy a matar Esto Lo bueno Que me han matado A todos los de abajo ¿Sabéis? Que ya eres feliz ¿No? Claro No No No